GAMING TANCH Donde nos partimos la madre con mi sobrino para ver quien es el rey del universo en estos juegos Antes que nada quiero agradecerle de todo corazón a aquellas personas que se suscribieron esta semana Les agradeceré, ellos irán apareciendo en la parte inferior de la pantalla para que ustedes también los visiten Y se suscriban a sus canales, muchas gracias muchachos por su colaboración Y sin darle más preámbulo que comience esta joda, go 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 Hola que tal amigos, estamos en la entrega de Contra 3 de Super Nintendo De Alien Wars Particularmente no se porque siempre los malos deben ser extraterrestres Yo creo que quieren vengarse porque intentamos matar a ET No se, pero no importa En esta vez yo soy el jugador rojo Para su mayor comodidad lo vamos a llamar Rambo Y mi sobrino es el jugador azul Y lo vamos a llamar Swazenegger Swazenegger azul Y como les dije Rambo que soy yo el jugador rojo Como les había dicho el que menos vidas pierda ganará este versus Y comienza esta joda Todos nos quieren atracar, es un barrio muy fuego, muy peligroso Y ya vemos la primera víctima de atraco Estamos muy bien armados Yo tengo la super Uno puede cargar dos armas en este juego Estamos tratando de defender el perímetro Pero lastimosamente Swazenegger es un novato Y se tira con todas sus vidas Le aclaro que es el azul Y yo hago un buen salto Como les dije este barrio es tan feo Que hasta los perros tienen cara como de diablo No sé de qué será la cara No he visto perros tan feos en mi vida Ni en mi vecindario Y no salen de todas partes Rambo utiliza una bomba para defenderse Swazenegger está muy asustado Está detrás mío Yo salto por la parte de arriba Yo subo para arriba Como decimos aquí en nuestra ciudad Y como yo tengo Yo coge el arma H La H busca su objetivo Y no tengo que bajar Y no desprotego mi vida Mi sobrino se cubre detrás mío Y derrumbamos la pared Seguimos adelante Definitivamente no es un lugar donde quieran estar ustedes O si nos encontramos un tanque Pero solo cabe una persona Y mi sobrino es el conductor del tanque Swazenegger es muy buen conductor Dijo me encontré este tanque Salgamos a pasear Y hasta saca el codo por la ventanilla Chicanero en su tanque Si lo soltó Y yo voy atrás Pero pierde una vida Swazenegger Ahora Rambo es dueño del tanque Me salgo Porque yo no necesito El vehículo Si me quiere aplastar Pero no puede Con el Master Soy el Super Master Me acaba de matar a traición No lo puedo creer Llegamos a la parte fea de la historia Donde nos escupen fuego desde el piso Y esto es con paciencia Con paciencia Swazenegger Está esperando a Rambo Toca esperar que Pero pierde otra vida Fugazmente Y estamos Frente al primer medio monstruo Se acerca el primer medio monstruo Que es el monstruo más fácil Es una especie de Smigol Subido en un tractor Nos colocamos de la parte de acá Y creo que hasta tirándole Cáscaras de banana No se muere Este monstruo es muy fácil Como les digo Hay un H en el piso La cojo Y nos dirigimos Seguimos Como les dije En este barrio Horrible Y esta es la parte Donde Si yo que se creo Esta parte se llama El piso es techo de lava Si el piso es techo de lava Te caes y te mueres Pero antes que nada Un foto pal face Ya está la foto pal face Y nos subimos El que se caiga Pierde vidas Es una parte muy difícil Sobre todo para los novatos Nos colgamos Con muros mutanes Todavía el piso Se está incendiando Y sale lava del piso Hay que tener mucho cuidado Y seguimos colgados Nos ataca una albóndiga gigante Y un chorizo Que sale desde el piso Se lleva mi amigo Pero no puede conmigo Hay otras dos albóndigas Son muy grandes Tal vez nos puedan matar Y seguimos aquí En la lucha Sin morir Hasta el final Como guerreros Que somos Hemos llegado a la parte más difícil Para los noostar del juego El chorizo Ataca por el aire Y tenemos que estar ahí parados Y mi sobrino Ya acaba de perder todas las vidas Y es una parte muy difícil Y trato de librarla Y pase Pero solo tengo una vida Para derrotar al monstruo final De este nivel Y como dije Vamos a pasar este nivel Cueste lo que nos cueste Hemos llegado aquí Hasta este monstruo Y los monstruos de contra Podrán tener 80 brazos Disparar fuego Tirar balas Bombas Pero siempre tienen un punto rojo Que es su punto débil Y hay que darle al punto rojo Y aquí lo tiene bien salido Tiene un seno gigante rojo Hay que darle Hasta una de mis bombas Me intento disparar y salto Empieza a vomitarme gusanos Que asco Oh si Pero ahí me pega un balazo Y he perdido Dios mío Game over Mi palabra preferida Con la que más me identifico Le damos continúe Y vamos desde el punto Creo Desde el inicio No Vamos desde la mitad Y otra vez vamos Rambo Y Suaseneguer El piso está hecho de lava Nos van a disparar No sé por qué Si pasa un avión con un misil No nos dispara a nosotros Y acaba con esta joda No sé Son particularidades del juego Que no entiendo Y seguimos El piso está hecho de lava Y donde nos caigamos Moriremos Nos quieren quemar vivos Pero no podrán con nosotros Porque hay una familia Que me espera Mi hijo Rambo Junior Que lo nombre yo Y su hermanita Susana Que no sé por qué Le colocaría ese nombre Y ya le colocó Susana Y seguimos El chorizo Nos ataca desde el piso Nos quiere partir Pero no nos puede quemar Y hay otro chorizo Y Lo saltamos Con éxito Seguimos Aquí viene la parte De los master El que la coge en el aire Es master Y yo soy master La coge en el aire Y viene la parte Más difícil del juego Más difícil Que el monstruo Ese chorizo Nos ataca desde el piso Y Swazenegger Se quema vivo Yo lo espero En una pose muy Sexy Pero No puede pasar Lo estoy esperando Yo sé que es una parte Muy difícil Para los noms Al con nosotros Se suelta Estamos ahí Esto es con paciencia Ha perdido más De la mitad Y yo también me quemo Maldito chorizo gigante Y somos unas truchas Unas truchas asadas Y otra vez nos morimos Y Dios mío Este maldito chorizo Nos mata Para los que no saben Lo que es truchas Es un término que usamos Para decir Que malos Que noobstar Que niños ratas Que files Que lo que quieran Para nosotros son truchas Y esta vez fueron truchas asadas Y ahora si llegamos los dos Tal vez con la ayuda de Jason Podamos destrozar A esta tortuga Ninja gigante Tenemos dos armas Tenemos todas las bombas Y viene La tortuga gigante Y le intentamos reventar Ese seno Yo me quedo ahí parado Si Y tiramos las bombas Pero no puede defenderse La tortuga La tortuga Intenta dispararnos Pero es inofensiva Solo mata A su acenegger Porque tiene un cuello Muy largo Y si Hemos destrozado A la tortuga De este juego Y como podemos ver El ganador Del versus De la semana Es Jason Jason No 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 Aquí hubo compra de votos Pero si se la pasó muerto Todo el juego Me acaba de ganar el versus Porque le pegó el último tiro A la tortuga Yo creo que Nos han robado Me siento robado Me han robado En este versus Mi sobrino Parecía krillin Solo vivía muerto Y acaba de ganar Aquí hay compra de votos Esto parece el gobierno Esto me huele sucio Pero no importa Lo he hecho Esto está Y ya perdí este versus Esta es la última vez Que les digo esto Este es el recomendado Del mes P-Y-E-K-Oficial P-Y-E-K-Oficial Donde puedes encontrar Los mangas De tus openings preferidos Puedes encontrar El opening de Dragon Ball Puedes encontrar El opening de Caballeros de Zuriaco Puedes encontrar El opening de Samurai X Y todo Los openings que se te ocurran Están en esta página Pásate Es la última vez Que te digo Ve a P-Y-E-K-Oficial Y escucha Estas canciones Escríbeme En los comentarios Si quieres verme Jugar algún juego De la antigüedad De esos juegos viejitos Solo déjamelo aquí Si preferiblemente Tiene que ser un juego De la vieja escuela Y preferiblemente Que sea un versus Porque es el versus De la semana Si quieres que mire Alguna página nueva Que está surgiendo En Youtube Recomiéndamela Si quieres recomendarse A ti mismo Recomiéndate Y yo trataré De suscribirme A tu canal Si tienes una amiga Muy linda Que quiere una relación A distancia Recomiéndame Es para Para una Una amiga Es para una amiga Recomiéndame Los invito La próxima semana No para ver un versus Sino para ver El primer videoblog Del mes Y el primer videoblog Del mes Voy a hablar De un tema 100 suscriptores Muchas gracias Los 100 suscriptores Y yo dije Si llegábamos A los 100 suscriptores Iba a ser algo No sé qué En el próximo video Ya podrás ver Lo que hice Por los 100 suscriptores Muchas gracias Para terminar Y despedir este video Intentaré Que te suscribas Y como intentaré Que te suscribas Piensa un número Del 1 al 3 2 Si adivine Tu número Suscríbete Y si no lo adivine Aprende a contar Muchas gracias A todos Y como digo En mis videos Al final Gracias Voy a ver Bye bye Mi sobrino ganó Y solo se la pasaba muerto Parecía el Krilin